Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Johanna. El día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing de una cajita que he comprado a través de Bath & Body Works. Acabo de hacer compras en Bath & Body Works porque están cerrando. Si no han visto ese video, les dejo el enlace en la cajita de descripción para que vayan a ver. Compras en 65 y 70% de descuento. La tienda ya está cerrando desafortunadamente. Pero bueno, ahí les cuento todo en ese videíto. El día de hoy pues hice compras online en Bath & Body Works. Así que vamos a empezar a abrir la cajita del día de hoy. También ustedes saben que yo siempre compro cositas a través del internet. Especialmente cuando están en oferta. Tengo la aplicación de Bath & Body Works. Y si compras, vas comprando o vas acumulando puntos. Entonces con esos puntos también una vez que compras, si no me equivoco, llegas a los mil puntos. Puedes escoger un producto que tenga un valor de hasta 16 dólares con 95. Y te lo dan automáticamente gratis por tu compra. Así que nada, pues vamos a abrir la cajita de esta vez que hemos comprado en oferta. Y como les dije, había acumulado, había llegado a los mil puntos. Así que me dieron mi regalito de un producto gratis. Fue una compra pequeña, no fue una compra grandísima porque tengo varios productos que he comprado en Bath & Body Works. Y que todavía no les he dado uso. Muchos de ellos también los paso a regalar. Aquí está, así es como luce la bolsita ya abierta. Con la cajita. Y pues vamos a ver los productos. Yo me puse en la cajita, hay un Body Mix que es de quequito de limón o pound cake de limón. Y solamente lo venden online. Dice que es exclusivo de online. Y lo agregué al carrito, pero cuando yo estaba haciendo el check out, pues me dijeron que lo sentían. Pero que el producto no estaba disponible en ese momento porque estaba agotado. Y yo, oh my goodness. Bueno, compré, hay un producto que he comprado que me encantó el envase. No sé si es nuevo o si ya ha estado en el mercado tiempo. Es el Fruity Sherbet Scoop. Y miren, esta botellita tan divina. Es como, el sherbet es como el helado de fresa, pero no lleva crema. Sino que es a base de fresas con agua y azúcar. Eso es lo que es un sherbet. Así que, voy a pasar a olerlo. Ok. Ahí está. Uff. Uff, uff, uff. Uy, qué rico. Yo no sé si hay una vela que huela a esto, a Fruity Sherbet. Pero, si no existe esa vela, necesitan sacar la vela. Si ya está la vela, necesito comprar esa vela. Una cosa tan deliciosa. Mmm. Pero una cosa es como huele aquí en la tapita y otra es como huele aquí en la piel. Me lo voy a pasar a poner. Y vamos a ver. Ay, qué rico. Esto huele como a una paleta de fresa super mega deliciosa. Déjame ver quién me molesta. No conozco el número. No conozco. Esto huele delicioso. En la parte de atrás siempre vienen las notas y dice que es un sherbet rainbow. Tiene cascarita de naranja, tiene fresas maduritas y es prácticamente fresas con naranja. Y sí, realmente huele a cítrico con fresa. Mmm. Delicioso. Mi favorito, riquísimo para aromatizar la casa, el cuarto, las almohadas, el baño. Me encanta. No soy fanática de ponerme estos productos yo. Es muy raro. Puede ser que en invierno sí, pero es muy, muy, muy raro. Se los recomiendo mucho si tienen niñas entre los 5 años y los 14. Fácil se lo pueden poner. Les va a encantar. Fruity sherbet scoop. Delicia. Mmm. Riquísimo. Vamos por el siguiente. El siguiente que me compré es este de aquí que es el Midnight Blue Citrus. Aquí está la botellita. Es una botellita azul. Es la, las minis. Y este no es de aquí. Este es el de acá. Y así es como viene. Y estas estaban en... 2.95 o 3 dólares. Algo por el estilo. Me gustó mucho las notas con las que venía. Esta, miren, ha venido así suelto. Así que se lo voy a pasar a colocar. A ver ahí. Y vamos a ver si funciona. Vamos, voy a poner esta a ver si es que funciona. Ahí está. Oh, esta también huele muy rica. Pero no llego a distinguir como a qué. Está, está, está muy, muy, muy buena. Déjame ver si esta tiene tapita. Sí, aquí está. A ver, las notas en la parte de atrás. Me imagino que tienen que decir... Parece que en las chiquitas no vienen las notas. Pero las notas se las voy a pasar en esta parte de aquí. Van a pasar las notitas de este de aquí. Midnight Blue. Y de esta, como me gustaron seguramente las notas, las leí. Y antes de comprarlas, pues agarré dos. Y realmente huele muy, muy bien. Como para la noche. Todo el año en realidad. No es una fragancia que yo diría solamente para esta estación. O para esta temporada. Sino que es una fragancia para todo el año. Según mi opinión. ¿Ok? Estas dos de aquí están muy, muy, muy buenas. Y luego compré dos de estas raspberry de aquí. Ahí está la botellita. Ahí están las frambuesas. Frambuesas maduras. En las notas, en la parte de atrás, dice que son frambuesas, hojas de fresas y azúcar cristalizado. Suena interesante también. La voy a poner en la parte de aquí. Y la voy a rociar en la tapita. A ver. Más o menos. Vamos a verla cómo huele en mi piel. Oh. En la piel sabe, o mejor dicho, huele diferente. Siento que es como un aroma más como a jaboncito de frambuesa. Más que como una bruma corporal. No. Hubiera pedido, like, dos de estas. Y una de esta frambuesa. No me gustó mucho. Así que una la voy a llevar al trabajo para dejarla en el baño del trabajo. Para el que quiere, pues la use. Y una la voy a guardar para regalarla para cualquier ocasión. Cumpleaños de alguien. Siempre conocemos a alguien. Amiga. Prima. Jefa. Supervisora. Vecina. Alguien. De alguien siempre es el cumpleaños. Y esa es una forma de, pues también. Si no te gusta una fragancia, regalarla. Y de repente a la persona le gusta. Y chicas, estas fueron todas las fragancias. Me encantó esta de aquí. Es mi favorita. La Fruity Sherbet Scoop. Esta. Me encantó. Me encantó. Creo que las compré en oferta. Si no me equivoco, estaban a 5.95. Así que fueron 5.95. 5.95. Esta me salió gratis. Porque recuerden que me regalaban un producto. Que tenga un valor de hasta 16.95. Que es el precio regular de estos productos. Así que esta me salió gratis. Pagué por estas dos. Y también pagué, por supuesto, por estas de aquí. O sea que compré cuatro productos. Estos a 5.95. Y estos de aquí estaban a 2.95 o 3.95. Algo por el estilo. Y el otro producto completamente, como les dije, gratis. Y aquí está mi comprita de este mes. Y como les digo, productos que me han encantado. Y otro producto este de aquí. Pues que realmente no fue de mi agrado completamente. Pero como les digo, siempre hay formas de deshacerse de las fragancias. Que a uno no le agradan. Porque a uno no le agradan. Pero no quiere decir que a nadie más le vaya a agradar. Hay otras mujeres, otras chicas que sí les va a gustar. Nada, me paso a despedir. Y nos vemos hasta el siguiente videito. No te olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis. Pícale al botoncito rojo donde dice suscribirte. Y de esa parte, de esa parte, de esa forma, formas parte del squat. Y nos vemos hasta el siguiente videito. Bye, bye. Chau.